¿Estás? ¿Todo bien? Te veo recontra enojada. Está recaliente. La verdad que sí porque es un sinvergüenza este chavo. ¡Contá! Basura. No tiene cara para estar acá. ¿Era tu novio? Tres años salí. ¿Tres años de novio? Tres años de novio. Me pidió un tiempo y ahora me vengo a enterar que está con esta chica. No entiendo. Tremendo. Ah, ah. ¿Y el tiempo que te pidió? ¿Para qué lo pidió? ¿Cómo que un niño dice que te voy a acomodarse, que no sé qué? Es un parásito. ¿Por qué no vas a laburar, loco? ¡Ah, es un parásito! ¿Y si yo lo estuve manteniendo? ¡Ah! Debe ser el profesor. ¿Por qué no vas a hacer las extensiones de tarjeta que te di? No, no es así. ¿Cómo? ¿Vos le dices una extensión de tarjeta? ¡Ah, es un parásito! ¡Al contrario! Las extensiones son mías y yo las saco de mi billetera y se la voy. ¡Sos una basura! ¡Sos una basura! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Contáme! ¡Me tomaste de idiota! ¡Me tomaste de idiota! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Ah, no! ¡No, para nada! ¡Ah, no! Venga acá, ven acá, ven acá. Si se lo tenés que decir, se lo tenés que decir en la cara. Porque... ¿Hace de lejos, no? Ven acá, ven acá, ven acá. No, no, no. Venga, Fabio. No quiero que... Viene, viene. Sí, 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 sí. ¡Contálo, no! ¡Ay, que no sea celosa! Quédese tranquila. ¿Vos te hacés el galán? ¿Vos te hacés el galán? El que yo, 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 no sé qué. ¿Por qué no contás a tu hija cómo le compras la ropa? ¿Por qué no decís cómo compraste todo? Dale, dile, ¿eh? No te quedes una trompada porque estamos... No te quedes una trompada. Es muy violenta. Por eso que a mí yo también le pedí un tiempo porque no se puede hablar de una así tan violenta. Andá a la burada, sos un parásito, nene. No te ponés los pantalones como tiene que ser. Yo te trabajo toda mi vida. Y vos, la verdad, que no sé de dónde saliste. No, tú estás celosa. ¿Tú estás celosa de que está conmigo? ¿Celosa yo? Sí, porque yo soy mucho mejor de trabajar. Pero buenísimo, cuando llegues a mi edad, después fijate cómo sigue la cosa. No, no. No te caos, trompas, no te... ¡Uy, no, por favor! Está re caliente. Es muy violenta, es muy caliente. No, Jaime, me da bronca porque es una basura este chabón. ¡Belén, Belén, 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 Belén! Perdón, te pido disculpas, lo que pasa es que estoy re caliente. Está bien, pero decime, es una catástrofe, decime todo, todo, decime todo. Tenés que relajarte un poco, está muy enojada. ¡Bolete los pantalones, fraco! Nosotros la pasamos muy bien, ¿o no? ¡Bolete los pantalones! ¡Explicame a tu hija cómo le compran las zapatillas! ¿Vos la pasaste mal conmigo, Belén? ¿Y ahora te pones a salir con esta pendeja? ¡Eh! ¡Ah, muchachos! ¡Me pediste un tiempo! ¡Me pediste un tiempo y yo te esperé como una peló! ¡Perdón! ¡Pensé que habías entendido! ¡Como una tarada te esperé! ¿Entendés? ¡Como una tarada te esperé! ¡Y ahora con esta pendeja! ¡No, te dije que nos tomáramos un tiempo! ¡Con mi plata! ¡Con mi plata vas al cine! ¡La estábamos pasando mal! ¡Con mi plata! ¡Con mi plata vas al cine! ¡No, con tu plata no! ¡¿Por qué no le explicas? ¡Ehhh! ¡Explicame! ¿Cómo que un tiempo conmigo? ¡Perdón, te pido mil disculpas! ¡No, no, no, no! ¡Yo estoy de acuerdo con vos! ¡No, te pido mil disculpas! ¡Con mi plata vas al cine! ¡Con mi plata vas al cine! ¡Con mi plata! ¡¿Con mi plata?! ¡¿Eh?! ¡¿Cómo te pido mil disculpas?! ¡¿Cómo te pido mil disculpas?! ¡Quédate tranquila! ¡Yo me voy a explicar! ¡Quédate ahí, David! ¡Quédate acá, por favor! ¡No, todo bien! ¿Qué es una niña chica? ¡Es que me da bronca, entendrás! ¡Pero Fabio, dime cómo tiene tiempo! ¿Vos lo mantuviste? ¡Sí, tres años! ¡Tres años lo mantuviste! ¡Ay, no! ¡No, no es así! ¿Vos tres años le diste la extensión de la tarjeta de crédito? Y sí, porque él me dijo que iba a cambiar, que quería buscar trabajo. ¿Vos le compraba las cosas a la hija? Y sí, eso es. No, que ella me ayudó en algunos momentos, en realidad. ¡Vos tenés que entender que tú das un papá de verdad! Porque, a ver, yo, cuando estuvo la pandemia, no pude salir a los boliches a tocar y hacer esas cosas. Ah, claro. Y ella me dio una mano, la verdad que yo se lo agradezco. Yo no sé cómo hacés. Pero éramos pareja y después empezamos a pasar la animada. Fabio, te vas a tu lugar. Vení acá. ¡Vate la pastilla, nene! Te presento, Belén, 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 Belén. Te pido mil disculpas, ¿eh? No, está todo bien. Belén, escúchame, mirame. Sí. Te presento a Andrea, la actual novia. Bueno, la verdad que yo no te... Yo la verdad te compadezco igual, ¿eh? Empezaré a comprar la pastillita para ver si te puede. ¡Ay, no!